Hola, ya estoy por aquí Vale, a ver A ver Creo que vamos a seguir La campaña principal un poco Porque hay un montón de sitios Que no podemos acceder Y eso me está tocando lo que viene a ser Un poco Las narices Gracias por ver el video Ok Hola, ya está Bueno, ya está Como no me gusta que me toquen las narices, vamos a hacerlo así. ¡Mierda! Vale. ¡Mierda! Otro por aquí. Adiós. 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 ¿Llevo? ¿Tú eras, Diego? ¡Qué guapo! Lo siento. Gracias, pero lo siento, no es mucho consuelo. Lo sé, hijo, pero quizás pueda ayudarte. Contactaré contigo. Coño. Podría haber seguido, pero... Bienvenido sea tener otro. Me encanta porque me da... Porque no ha hecho falta que lo leyese. Me había dicho a mí mismo. Ahí hay algo. No, no, no. una cheetah rica rica a lo mejor no hay minas realmente si, si, si hay minas porque eso acabé de escuchar el pip, pip, pip ¿no? no hay minas 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 seguí el camino toc toc no hay minas no hay minas solo quedan ruinas la guan mayor mat no, no lo he visto que mala pata también te voy a decir caerte justamente en en el residuo ¿sabes? no hay minas tiene pinta de que yo yo acabo de pasar no hay minas hostia, por cierto acabo de caer en una cosa Boletion sí que murió pero claro Deep Silver no gente aún hay esperanzas es que no sé si te acuerdas que te dije ya no volverás hay esperanzas pocas pero las hay no 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 ha estado ha estado actuando raro no estoy seguro de a qué se debe ha estado así desde antes del ataque de los renegados en Old Villador ahora está patraña con la retirada no lo entiendo lo que sea que esté pasando espero que se dirija a los hombres pronto que nos ayude a entender esta estupidez de la retirada seguramente tiene sus razones cualquiera que sea gente inocente va a ser asesinada que se va a ser y no sé si no lo que se va a hacer No hay nada que hacer. Bien, nos encargamos de las luces ultravioleta y volvemos a la base. Tenéis que ir al grano. Rápido y fácil. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya han atacado dos de nuestros nombres. Intentaremos armarlos. Si este pesado no está en el lugar. En la versión de... De supervivientes como es. O esto es igual. Las cosas son difíciles en todas partes. Lo sabes bien. No lo sabía. Ve a hacer algo útil. Ah, tú. Te recuerdo de la taberna. Sí, supongo. ¿De la pelea en la taberna? Ah... Podría ser. No te preocupes. Vale. Sabes defenderte. Lo respeto. Aiden, ¿verdad? El comandante me dijo que te informara sobre los asuntos de la facción. Missy te da la bienvenida. ¿Qué querían esos supervivientes? ¿Hablas de nuestra pequeña... Discusión? Quieren lo que todo el mundo quiere. Seguridad. Lo cual entiendo. Pero tenemos que mantener la vista en el panorama general aquí. Y me molesta cuando la gente menciona a mi padre. No quiero entrometerme, pero... ¿Qué pasa con tu padre? Oh... Otra vez. Como eres nuevo aquí, te contaré la versión corta. La historia típica. Salvó a un grupo de sus compañeros soldados, algunos civiles y recibió una medalla. ¿Cuándo fue esto? Hace mucho tiempo. En la época en la que la gente solo luchaba entre sí y no entre sí y contra los infectados al mismo tiempo. ¿Es él la razón por la que te uniste al ejército? Más o menos. Debió de estar muy orgulloso. Claro. ¿Por qué no? ¿Y quién es Missy? Es el nombre de la nave en la que estás parado. Jugó un papel clave durante la revolución. Missy estaba destinada a entregar medicamentos, máscaras y otros suministros médicos esenciales y luego regresar a casa. Pero para entonces ya no había dónde volver. Missy y su tripulación no tenían a dónde ir. ¿Qué tal ahora? Ahora sirve como cuartel general de los Pazis y centro de mando. Todas las órdenes se mandan desde aquí. Qué listo. Más fácil de defender que un edificio. Exacto. ¿Dónde está Matt? En el campo. Encontró una pista en Old Villedor. Tendrás que esperar. ¿Ves ese tablón? Tengo mucho que hacer y faltan efectivos. ¿Quieres ayudar con las tareas? Pagamos bien. ¡Médico, rápido! Joder, es el mayor Matt. Algo ha pasado. ¡Afaltad! ¡Despertad del camino! ¡Se desangra! Joder, Aitor está muy mal. ¡Aitor! ¡Que sigue vivo! Aguanta, Aitor. No te dejaremos ir. ¿Me oyes? ¿Cómo coño sigue vivo? Mejor que Aitor sobreviva. Perdimos a demasiada gente en Old Villedor. Ya hará lo posible para averiguar quién hizo esto. ¿Quién ha sido así? ¿Cambio no ha sido así? Pero tú no has夜al la caja es de mí. Ya ha sido así. ¡Soy muy mal! ¡Gracias! ¡Pero no te lleves a mi lado! ¡No se lo pierde! ¡Holo aún! ¡Vamos! ¡No se puede ver! ¡Holo aún cuando la un gana! ¡Soy mal! ¿Esta cita? ¡No, no se puede ver! Pues hay bastantes misiones que no he hecho Podría ser, no sé. Tiene autoridad para hacerlo, pero tendría que ser un caso muy especial No sé si seré especial, pero lo que busco es muy importante Intenta hablar con Driscoll, pero yo no tendría muchas esperanzas Menuda novedad. ¿Dónde puedo encontrarlo? En nuestra sede, en Downtown Court, en la estación con el mismo nombre No tiene pérdida, y Driscoll tampoco es difícil de reconocer Parece fácil. Muchas gracias Antes de ocuparse, de entregar lámparas Ley y orden. No nos salvaremos de otra forma Aiden, no te quedes ahí parado. Ven aquí ¿Sabes qué es? Estas nudilleras de metal pertenecieron primero al comandante Lucas Luego pasaron a Aitor Lo que pasó en Olviledor no puede volver a pasar Tenemos que salvar la ciudad, Aiden De la plaga, del carnicero y sus hombres De lo que sea que estén planeando Vale, pero por la radio dijiste que tenías información para mí Sí, pero antes de eso Dime, Aiden, ¿para qué necesitas esta base de datos? ¿Qué contiene? Estoy buscando a mi hermana ¿Qué le pasó? Hace mucho tiempo Wals la hirió Me la arrebató Y quiero que me diga dónde está Si todavía está viva en algún lugar Por eso estaba buscando el centro de mando del SAI Para acceder a la base de datos de Wals en sus servidores Tenemos un enemigo común ¿Y eso? Wals es la mano derecha del carnicero Llena a sus hombres de inhibidores Podemos atraparlos ambos Te traje aquí porque sé que algunos científicos del SAI Se esconden en la ciudad Hallamos el rastro de uno de ellos Justo antes del ataque de los renegados Promete